Después de 5 jornadas en el ascenso Bancomer MX, la tabla se ha movido y por el momento el que manda es Leones Negros de Guadalajara y el último es Murciélagos de los Mochi Sinaloa. Los milenudos mandan en la tabla general al continuar con su invicto y suman 15 puntos. Le siguen los reforzados cafetaderos de Tapachula con 2 unidades, Necaxa los sigue muy de cerca con 11 puntos. La tabla de goleadores la comandan dos mexicanos, el exjugador de Cruz Azul, Ismael Valadez y el joven de Coraz Tepic, Daniel Armando Ríos. Cabe destacar que en este torneo hay descenso y por eso la lucha por la permanencia se nota complicada para los cimarrones de Sonora, solo por arriba están los toros del Celaya. La mejor ofensiva es Leones Negros con 11 goles, seguido por Coraz con 9 anotaciones, mientras la mejor defensiva es Necaxa con apenas un gol recibido. Para MDM Deportes, Jair Toledo.